bueno aquí platicando con la niña dignita con la niña lita con la niña eva y con la niña lisbeth que por cierto ella es una princesa de aquí del lugar porque lo digo porque lo digo porque es una princesa verdad que sí verdad que sí y aquí me comenta me comenta que yo no tendría valor de decirla ni ni de nada ni de nada ni de nada porque no 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 y qué tal me ganó una gran achicada y no está bien no están contando aquí a estelita y eva de que cuando me enseñe la camisa suya para entenderle vaya mire entonces no le voy a explicar algo antes de que empiece con la plática vaya 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 yo le voy a explicar algo a ella que ella también mire allá donde yo vivía en un pueblo de turín cuando era adolescente verdad uno sabe andar en carcineta sí bueno bueno de hecho porque no tiene tantos pantalones va a poner en carcleta no le traigo esta plática porque comentan de lo que vamos a hablar ajá y me dijeron amigos que por molestar anda a comprarme dos churros y anda a comprarme y yo de tontito voy y me van pancando una leña asada el señor dueño ahí por qué y usted no sabía no por eso por hacérsela pero cómo llegaste cómo le dijiste ella nos están recomendando que vayamos de la costurera y le digamos la palabra que que significa va no no perece perece vaya hay algunos suscriptores si usted modele algunos suscriptores que nos digan inscriptora cómo se le llama a este voladito a esto cuando las camisas o la falda yo es rajadura una rajadurita pero hay personas que ellos han de conocer por otro nombre por una rajadurita algo así pero dice ella es que aquí dice lita y dice a eva que estas camisas cuando vienen así o las faldas traen esta rajadurita por acá por la pierna por aquí por aquí dice que se llaman vengo a que me haga un pijazo yo no sé yo yo no sé yo tengo ganas de ir de la costurera decir mire no mire aquí la traigo esta no no vaya no no lo van a estar bajando no es verdad así en la costurera aquí también vaya en el lado donde yo vivía en oriente si yo le digo a alguien donde quieres el pijazo es que el estoy diciendo que le voy a dar una garroteada le voy a dar un trompón pues algo así pero ella no es la rajadurita de las camisas de las faldas de los vestidos no es de nosotros pero vaya pues rajadura digo yo no 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 pero mire muchas personas que nos digan ahí como usted es el modelo porque anda esta camisa no se mueva ahí que nos dejen de cual área del salvador nos miran y que nos digan si es si yo a esto le llamo rajadurita si la tenga ahora enfóquenme usted a mí vaya vaya haga para allá si esta falda tuviera una rajadurita aquí fuera rajadurita para mí sería rajadurita la palabra rajadurita es rara también rajadurita no pero le podemos decir le podemos decir piquetazo un piquete un plante no haganme un plantecito aquí mire vaya espérame yo vengo de la costurera buena buena crees que no me hagas un pijazo aquí esta falda un pijazo mire señora ridícula le diría yo señora ridícula vaya vaya a ver sus bromas a otro lado le diría yo ah vaya ahora anda vos ahora voy yo anda vos vaya anda vos buenas buenas mire me gustaría un pijazo aquí a donde aquí venga le voy a dar un gran garrón con este le voy a dar el pijazo a donde lo quiere a donde a donde se lo doy si es una rajadurita que no es costurera usted pues si vaya eso es lo que quería decir que me le hago una rajadurita aquí ah ya le entendí repito no por pijazo no tenga tenga otra vez tenga para que se entretenga porque si usted me habla que quiere que le de un pijazo yo pueda buscar un garrotillo de este porte un chilillo o como con la mano ahí ajá pero así así no le creo ajá pero a ver también ahí nos van a decir como no no solo los de aquí van a decir que sí porque yo la verdad que yo yo no lo había oído en ropa no yo sé que esa palabra si la usamos nosotros salvadoreños pero en como te voy a dar un ajá hay un una pelotita no de verdad y sus hijas así dicen también si y david también es que si lo ven mira verdad cuando el pijazo de la panda arreglatelo ajá ajá vaya maurina si ah pues no me quiero morir todavía todavía me falta mucho que aprender tina no todavía no falta maurina y bastante si a mi a mi se me miran caminando a mí toda plantosa y me mira la edo miren la red es el pijazo jajaja no yo qué la paz yo por pijazo por aquí su hija se apura se apura no va a quedar mucho tiempo ahí no no qué interesante y chistoso a la vez porque yo lo bueno es que las costureras de aquí de la área de cuánto quiere la razón dura pero así la conozco yo pero ellos con el otro nombre bueno hasta aquí vamos a llegar entonces porque ya estuvo bonita la plática nueva palabra aprendida y conozcan a dina planteando en sus minifaldas tiene chores ya la vieron en chores ustedes ya en los primeros pinino y como siempre a mí me da la exclusiva de cada vez que quiere modelar algo hoy anda modelando su vemos su faldiviris y ayer sus choribiris y nos dicen ahí por favor la palabra vamos a estar ahí viendo a ver si porque si nos aparecen otras palabras no vamos a aprender no no y usted qué palabras les puede enseñar a ellos dina saque una que la luz calladito calladito callado se dice dina la dina le llama queso fresco a todo y hay queso fresco la cojada la cojada es la que ocupan para hacer pupusas cosas queso fresco es uno bien blanquito que viene en marqueta no dina no contradiga dina aquí está queso fresco es queso fresco es el que viene en marqueta y el otro no quiero decir que el es que el hermano de ella le trajo como 100 libras de queso el otro día cuando vino al año pasado ajá ahí las dejó y la dina mire así afrita la cojada bueno nos vemos en otro vídeo chau chau adiós salud 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 y nada diga salud